¡Hola, hola familia! Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por acompañarme una semana más. Bueno, ahorita estamos festejando el cumpleaños, otra vez, sí, de Liz y de Miranda, pero realmente esta fiesta, esta fiesta, una fiesta sorpresa, ya al ratito les voy a contar qué fue lo que me pasó. Y bueno, pues celebrando una vez más, la verdad es que ellos no sabían, a las dos ya les había festejado a cada una por separado, por sus amiguitas, así que bueno, les voy a contar todo lo que... y ustedes van a ver todo lo que vamos a hacer, y estoy muy contenta, gracias por acompañarnos, acompañarnos, y a esto es la fiesta de Liz y Miranda. ¡Hola! ¡Cuántas últimas sorpresas para Liz y Miranda! ¡Bravo! ¡Nos vemos! A ver, ¿cómo? ¡Sospeché! ¿Sospechabas de la fiesta sorpresa? Porque vos, ves en la fiesta de Kevin, Diego, tu marita tiene una y que tu fiesta es tu sábado y bueno, ¿no? ¿En serio? No, y aparte vi una lista de invitados. ¡Ay, no! Bueno, pero no fue sorpresa tantito, aunque sea. Mira, andaste increíble. ¿Qué pediste? ¿Sorpresa o ya sabes qué te van a hacer? ¡Ay, qué! ¡No te preocupes! ¡Qué lindo! ¿Qué es capaz o mi amor? ¿Estás contenta en que cumple tu fiesta? ¿Eh? ¿Estás muy concentrada o qué? ¡Elisa, se ve súper cool! A ver, tú gala, me encantó. ¡Ay, gracias! Está súper cool. Se te ve padrísimo, mi amor. Gracias. ¿Cómo es Elisa? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Gracias. Una mesa de dulces, de Elisa y Miranda. ¡Qué rico! ¡Ya quiero comer para que echarme todos los postres! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis diseños? Acá quedan súper... ¿Están cool? ¿Qué sí me gustan? 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 ¡Eyéé! ¡Sí! ¡Y dos, dos, dos! ¡Están fuertes! ¡Sí, yey, yey! ¡Que rompa esta fiesta! ¡Dos, dos, dos! ¡Y dos aplaudiendo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y manos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Y una vuelta! ¡Y del otro lado! ¡Y quién quiere un premio! ¡Yo! ¡Ey, yey, yey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Dos, dos se paren! ¡Ey, yey, yey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Dos, dos se paren! Bueno, aquí está la barrita para los grandes ensaladas de paneles de sushi. Delicioso. Como un niño grande. Sí, claro. Ya, ya vine. Ya deje de robarle papas a mis mandas. ¿Qué? Como viene, porque luego aquí ya te hacen. Dos paninis. Oye, Millera. Ya ven mucho dulce donuts y quiero comerme todo. Pablo y la dieta. Bueno, ese vale. Ese es el premio de la salud. Bueno, sí, yo también. Ya quiero comer. Que no me ha dejado comer, Pablo. Quiero comer. Me muero de hambre. ¿Sabes cómo te ves? Como avatar. Obvio. Como avatar. Sí, qué increíble, ¿no? Está poderoso, me encanta. Oigan, vean. Todo personalizado. Todo, todo. Todo. Miren el pastel. Está increíble. Tú lo hiciste, obvio. Obvio. Miren estas zonas tan ricas. Todo. 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 Todo Elisa y Miranda. Wow, me encanta todo. Sí, yo ya quiero, ya sé. Estoy porque los niños. Yo ya quiero comerme todo, pero primero tengo que comer. Aparte se ve tan bonito que dices, ay no, que nadie agarre nada. Ajá, que nadie toque nada. No, la verdad es que todo, cada detalle aquí en Happy World está. Increíble. Increíble. Me encantó. Gracias. Muy feliz. Ellas están felices. Mira, papá. Uf, este está buenísimo. Ay, mira. Siempre recomendado. Mira qué padre, papi. Mira. Mira, papi. Mira, papi. Mira, papi. Y es que es una galleta. A ver cuál es galleta. ¿Qué son estas? Ay, guau, es como un alfajón. De fresa. Me muero. Es como un alfajón. Hola, señorita. Hola. Ah, hola. No, hola, joven. ¿Cómo está? ¿Me puede hacer un pastelito, un helado, por favor? A ver, gala, por favor. ¿Qué quiere? Ok. Yo voy a ordenar. Quiero un cafecito, un capuchino, por favor. Un cafe pato. Un capuchino. Un helado. Ah, mía. Un helado también, por favor. Un helado. ¿De qué sabor? Bueno. Un, uno, tres. Rápidamente chicos. Todos los niños de esta fiesta que se quieran llevar un premio, tienen que ir a estar de este lado conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién le quiere dar a la piñata? ¡Bravo! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Muy bien, Miranda! ¡Elisa! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Muy bien, Miranda! ¡Tres! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Muy bien, Miranda! Arranitas que cantaba el Rey David ¡A dormir! Chachas bonitas que las cantamos así Despierta, espalda y canta, mira que ya amaneció Ya los pancarillos cantan, la luna ya se metió Ya los pancán, los man frågan, la muy buena sabia ¡Por pila, por pila, por pila, o pila, o pila, o pila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!